Señoras y señores, en las últimas horas el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, acaba de dar declaraciones que son espeluznantes y dejan mucho que decir, sobre todo en los opinólogos. El funcionario de la Federación ha dicho recientemente que por delante tenemos la década más peligrosa e impredecible de la Segunda Guerra Mundial, haciendo énfasis en que lo que pase en esta fase va a determinar el lugar para Rusia y enfatiza que también para todos los países del mundo. Habló el ministro sobre las tareas de los estrategas occidentales diciendo que ya los países de la OTAN no ocultan sus planes, sino que hablan de ellos públicamente y literalmente ha dicho que no hay que por qué dudar de que las amenazas a la seguridad de Rusia, a la seguridad de Rusia en dirección occidental, se detendrán de manera confiable. Quienes intentan controlar toda la agenda internacional, las relaciones económicas mundiales y toda la política internacional, decidieron infligir una derrota estratégica a Rusia, decidieron aprender de la amarga experiencia de Napoleón y Hitler, proclamando abiertamente el objetivo de destruir a Rusia o debilitarla tanto como sea posible. Cada vez son más fuertes los llamados a desmembrar a nuestro país. Está claro que no solo sobreviviremos, sino que saldremos de esta confrontación más fuertes, más convencidos de que es necesario construir relaciones internacionales sobre una base justa y equitativa, como lo exige la Carta de la ONU. En Perú las marchas...